Jaime, tu micrófono está cerrado. Error técnico de último momento. Buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a estos webinars que damos con la intención de llegar cada día más con ustedes y platicar. Hoy contamos con el Comité Fiscal, pues se congratula con la participación hoy de la licenciada Xochitl Contreras, especialista en precios de transferencia para este tema tan controversial, tan desconocido muchas veces y hoy lo que pretendemos es tratar de abordarlo desde un punto de vista práctico. Buenos días, Xochitl. Buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Efectivamente, como bien comentas, Jaime, esta unión que hemos hecho en esta ocasión con el Comité Fiscal obedece precisamente a que las operaciones de partes relacionadas que realizan las compañías en México pues cada vez se vuelven un poco más relevantes al momento de prospectar una auditoría por parte de las autoridades fiscales y justo por eso el enfoque que le vamos a dar hoy, más allá de la parte técnica, es un enfoque mucho más práctico en conjunción con lo que ustedes como Comité Fiscal, como expertos en el área fiscal han podido ver de lo que está ocurriendo en operaciones intercompañía con sus clientes, cuáles pudieran ser algunos puntos de riesgo y que además no solamente hay que cubrir pues la arista de precios de transferencia, sino también la arista fiscal para cerrar la pinza y estar con una documentación y con un soporte suficientemente robusto para cualquier eventual reviso. Oye, en relación a este tema que comentas de la documentación soporte, pareciera entonces que hoy día en las operaciones cualquier operación en materia fiscal debiéramos de cumplir con temas de materialidad, pero en precios de transferencia ¿tú crees que es suficiente con un contrato, pensemos, entre las partes que llevan a cabo una operación? Es que fíjate que acabas de tocar un tema muy importante. Si bien es cierto que la materialidad y la razón de negocios aplica para todas las operaciones que los contribuyentes realicen, también es cierto que nunca se da tanto con tanta intensidad y fuerza como cuando hablamos de operaciones intercompañía. Porque ¿con quién es más fácil hacer este tipo de operaciones que a lo mejor no supera el beneficio económico al beneficio fiscal? O operaciones donde aparentemente una entidad sale perdiendo para efectos económicos, pero alguien más no supera el beneficio, comparte relacionadas. Entonces, por eso es también que este tema se vuelve tan relevante, porque si bien es cierto que estas reglas pues son de carácter de aplicación general, pero con precios de transferencia, pues obviamente es un tema mucho más delicado. El contrato ya no es suficiente, es parte integral de la documentación soporte, pero ya no es suficiente para que nosotros podamos estar seguros ante una revisión de la autoridad. Yo te puedo confesar que hasta hace unos pocos años, cuando llegaba una revisión de parte de las autoridades fiscales a precios de transferencia, pues a veces tú sacabas el estudio de precios de transferencia que decía que estabas a valor de mercado, sacabas tu contrato, tus facturas, y con eso era suficiente. Tal vez ya no había más reto o más introspección de parte de la autoridad fiscal de revisar más allá de esa documentación, pero al día de hoy yo te puedo decir que con esa simple documentación es totalmente insuficiente. Es más, al momento de la revisión se da por sentado que tienes un estudio, se da por sentado que tienes un contrato, se da por sentado que tienes las facturas, y es ahora qué más me das, ¿no? Qué más me das para comprobar que esta operación tiene razón de negocios, que es una operación que se justifica, que es indispensable, y todos los puntos que ustedes como especialistas fiscales manejan también. Sí, fíjate que pues ahora en esta sesión me toca participar, solo a mí como parte del comité, pues estaba convocado Óscar Heredia de la oficina de Veracruz, pero se le presentó ahí un tema personal y no pudo estar por acá. Así es que yo te voy a estar abordando con preguntas considerando o partiendo de la idea que eres un especialista en este tema, y ahorita te abordaste el tema del beneficio económico razonablemente esperado, ¿cómo lo pudiéramos interpretar de una manera simple? Pensemos, una operación entre partes relacionadas, le vendo una máquina, y luego esta máquina, pensemos, me la va a rentar, la otra parte, se deprecia a razón del 10%, entonces de 100 pesos, la depreciación es 10, se entendería, podríamos entender que el beneficio económico razonablemente aceptado debiera ser 11, en mi ejemplo, es decir, yo la transmito en 100, de precio al 10%, son 10 pesos de depreciación, por tanto deducibles, y si lo pretendo rentar, para que el beneficio económico quede demostrado por encima, digamos, del beneficio fiscal, ¿la transacción debiera ser celebrada cuando menos en 11? Es que para efectos de precios de transferencia, es un buen punto de partida, pero para efectos de precios de transferencia, lo primero que tienes que preguntarte es si esta operación la harías en ese 11% con un tercero independiente, ¿estarías dispuesto a hacer esta transacción a ese 11% con un tercero si hablamos a lo mejor? Dando que yo a otros que no fueran mis partes relacionadas, la celebramos y pretendiera solo ganarme ese monto. 11%, pero ¿qué tal si hablamos de una maquinaria sumamente especializada, de una maquinaria que no se consigue prácticamente en cualquier lugar, de una maquinaria que a pesar de que el valor contable o la depreciación te vaya dictando que ese es el monto razonable para efectos contables, tú sabes que para efectos comerciales no es nada fácil conseguirla y que esa maquinaria te va a aportar un gap impresionante en el mercado, pues seguramente no la rentarías a ese 11%. Entonces yo te diría que aquí vale mucho la pena hacer un análisis caso por caso porque no es suficiente nada más tener, es un punto de partida bueno como te decía, de ahí no te puedes bajar, ¿no? O sea, de ahí a lo mejor para abajo yo te diría está muy difícil soportarlo, pero si es necesario ver caso por caso, ¿qué es lo que podríamos encontrar en el mercado de comparabilidad, de razonabilidad? Y si tú lo harías con un tercero independiente y yo te diría que hay un abanico de posibilidades, o sea, no necesariamente aplica una regla única o una plantilla de decirte sí, la contraprestación para renta de maquinaria es 11%, la contraprestación para prestación de servicios es 5%, pues no, porque depende muchísimo de las funciones, los activos y los riesgos implicados en la transacción. Y dependiendo de eso podemos saber si hay una mayor expectativa de rentabilidad o una menor expectativa de rentabilidad. Fíjate que desde el punto de vista fiscal y tendríamos que regresarnos un poco en la plática, cuando escuchamos partes relacionadas valdría la pena repasar quiénes son partes relacionadas, porque en el artículo, si mal no recuerdo, en 179 nos definen que son partes relacionadas y da tres elementos, el control, la administración y el capital. Desde un punto de vista, yo te diría financiero, es el boletín B8 quien establece la definición más cercana para el tema de control, estableciendo que son aquellas personas en donde se establece el poder de gobernar la operación, el poder de dirigir o de direccionar las operaciones relevantes. Ese tema del control es uno de los más debatidos, pensaría yo, en materia de precios de transferencia, porque la parte de la administración, pues si entre las dos personas que están llevando operaciones, el representante legal es el mismo, el que firma el contrato es el mismo, resulta muy evidente que hay un dominio de administración. En el tema del capital, pues con que una empresa invierta en otra, ya los convierte en partes relacionadas, o si hay una holding y abajo hay dos subsidiarias, pues en automático son partes relacionadas. Pero el tema del control, ¿hasta dónde consideras que es la extensión de esta definición? Y yo te diría que abonando a lo que tú estás diciendo, el tema del control siempre va a ser algo relativo. Es por eso que los especialistas en precios de transferencia siempre nos apegamos mucho a lo que está marcado en la ley de impuestos sobre la renta, que dicho sea de paso, la ley de impuestos sobre la renta marca una de las definiciones más amplias de qué es una parte relacionada del mundo. O sea, hemos visto casos, por ejemplo, de América Latina, donde te dicen muy claramente, participación accionaria hasta un 25%, ¿no? Y entonces aparte del 25% eres parte relacionada, menos no. Aquí desde una acción. La nuestra pareciera que con el 0.01% es suficiente. Desde una acción eres parte relacionada, se considera parte relacionada. O sea. Oye, pudiéramos ya caer al exceso aquel, te acordarás que a lo mejor a nuestros padres les tocó, o a los abuelos, en caso tuyo, nos tocó que contrataban una línea telefónica y te daba Telmex una acción. Con eso yo sería parte relacionada de Telmex. Yo creo que son casos súper, súper, súper extremos. Por ejemplo, yo te hablaría también, si estabas poniendo ese tipo de ejemplos, de las uniones de crédito, ¿no? Donde te tienes que hacer socio para que te puedan dar un préstamo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? O sea, las uniones de crédito tendrían que documentar absolutamente todas las operaciones que tengan con todos los que han recibido préstamos. O sea, ya son como casos particulares. Pero hablando de casos en general, yo te diría que sí hemos visto nosotros revisiones donde, por ejemplo, no hay participación accionaria, ni una acción en común, ni el punto cero cero que mencionabas. Y, por ejemplo, el hecho de que sí haya una participación en la administración, los vincula como partes relacionadas. El hecho de que, por ejemplo, no tengas ningún otro cliente o que exceda en un porcentaje significativo, por ejemplo, el 90% de tus ventas son a un único cliente, podría considerarse parte relacionada. Porque se asume que ese único cliente podría tener control sobre tus precios. O podría, en cierto momento, amedrentarte para que pudieras tener una negociación particular con él. Entonces, hay que tener cuidado con él. Incluso, en ocasiones, leyendo los estatutos sociales, encontramos que hay acuerdos de los socios en donde establece que yo voy a ser quien tiene la potestad sobre algunas operaciones sobre otra compañía, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que esto es importante, Jaime, porque muchas veces los grupos de compañías, sobre todo los grupos nacionales de compañías, a veces estamos muy confiados de decir, no tengo partes relacionadas porque hice una modificación el año pasado y eliminé cualquier participación accionaria y ya no soy parte relacionada de la otra empresa que durante 25 años ha sido mi parte relacionada. Ok. Y cambiaste también tu operación. No, la operación sigue igualita, es mi único cliente. Ok. Y cambiaste el consejo de administración y cambiaste quien firma los cheques y cambiaste al contador, que ahora es solamente de un... No, todo lo demás sigue igualito, solo ya no somos partes relacionadas porque ya no hay acciones en común. No, o sea, sigue siendo parte relacionada. Por eso... Sí, claro. Hay una total dependencia económica y voy a seguir estableciendo que no somos parte relacionada. Cuando tengo un solo cliente o, en su caso, un solo proveedor. Sí, o cuando compartes a alguien en un puesto clave dentro de la administración de una y otra compañía, pues, por supuesto que son partes relacionadas. Porque, ¿con qué tercero independiente le dirías, ok, te presto mi contador y que trabaja únicamente para nosotros dos y tiene acceso a la firma de cheques de ambos y es representante legal de ambos? Bueno, pues, o sea, eso es... A veces hasta un tema, precios de transferencia, a veces hasta es un tema de sentido común, yo te diría. O sea, de tratar de evaluar y de analizar de una manera clara y precisa que si eso de verdad lo harías con un tercero independiente. Y si esa está en la condición, pues, simplemente se tratará de documentarlo, ¿no? Y yo usualmente le digo a mi cliente, oye, a tu parte relacionada le estás dando, no sé, X porcentaje de descuento. ¿Eso normalmente lo das a cualquier otro que le vendes tu mismo producto? No. Entonces tenemos problemas de precios de transferencia, porque estás excediendo lo que de manera tradicional o de manera de política de tu compañía la estás transgrediendo porque estás dando un descuento mayor. Sí, ¿y con qué lo justifica? Si está justificado diciendo, bueno, es que a él le doy precio de mayorista y al otro no, a este lo tengo al lado y por eso no tengo que gastar en el flete y no lo repercuto y al otro sí. O sea, encontrar la manera de que eso haga un sentido de negocio y de que eso haga un sentido, pues, comercial también. Y yo creo que de todos nuestros clientes, todos son expertos en su propio negocio y a veces, por supuesto, que tienen una justificación válida para pactar este tipo de operaciones. Yo te diría, se trata solamente de obtener la documentación correspondiente y de plasmarla en un estudio de precios de transferencia, porque en caso de una reacción, los cuestionamientos que nosotros les hacemos son los mismos que les va a hacer la autoridad. Sí, fíjate que hablabas y decías que la definición que tenemos de partes relacionadas es la más amplia. Yo creo que la ley debe ser incluso contemplar diferentes definiciones de partes relacionadas. Hay un especial para los autotransportistas, pero la que más me impacta en su amplitud es la definición para personas físicas, que aborda incluso el tema de partes vinculadas y hay que recurrir a la ley de aduana, al artículo 68, en donde dice también son operaciones entre partes relacionadas a las que se celebren entre familias. Y el reglamento de la ley de aduana, por ahí en el 125, nos habla que son hasta cuarto grado. O sea, no podríamos tener operaciones ni con los primos ni con los cuñados de los accionistas de una empresa. O más bien, la podemos tener, pero son materia de estudio. Y es que hay una línea muy delgada, Jaime. O sea, mucho tiempo se ha discutido justamente la diferencia entre una parte relacionada y una parte vinculada. O sea, que la parte vinculada es clarísimo que aplica para efectos de comercio exterior, para hablarlo en términos coloquiales, y parte relacionada es de precios de transferencia. Sin embargo, la interpretación que se da de estos artículos de la ley es lo que suele crear este tipo de confusiones. Entonces, yo te diría que aquí se trata mucho de analizar también caso por caso cómo está la estructura de cada compañía. El mensaje yo creo que para nuestros clientes es no nos confiemos simplemente por el hecho de que no tenemos aparentemente una participación accionaria alta en una de las compañías del grupo, o porque a lo mejor no tenemos participación accionaria directa, porque además la ley menciona eso, participación directa o indirecta en la administración, en el control y en la parte accionaria. Entonces, tenemos que hacer un análisis real de saber si estamos o no cayendo en este supuesto de partes relacionadas y partir de ahí para saber qué tanto alcance, qué tan amplio tendría que ser un estudio de precios de transferencia o qué operaciones podrían no analizarse de acuerdo a la misma interpretación de la ley. Fíjate que comentas bien, dices, ¿cuál es no analizarse? Es frecuente que existan grupos en donde las empresas son tan disímbolas en las actividades que desarrollan que no llegan a tener operaciones entre ellas. Entonces, es frecuente, oye, ¿tengo que contar con un estudio de precios de transferencia a pesar de que mis empresas no tienen nada que ver entre sí? No sé, una gasolinera y un restaurante. Pues no, lo que es materia de estudio son solo las operaciones que se conviertan en un ingreso acumulable o una deducción autorizada. Entonces, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Sí, y además hay una excepción ahí en la ley que te dice que si una compañía no supera los 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, ojo, que son 13 millones de pesos de ingresos, o sea, no de operaciones con parte relacionadas, 13 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior o 3 millones para aquellas que son prestadoras de servicios, pues estarían exentos de tener un estudio de precios de transferencia, pero no por ello, de pactar sus operaciones a valor de mercado. Eso sí que se tiene que hacer. Fíjate que la pregunta que se me presenta frecuentemente con ello es, oye, mi empresa, pensemos, una de las dos, no llega a esos 13 millones, pero la otra tiene 500 millones. Entonces, ¿existe o no la obligación de contar con un estudio de precios porque la otra no llega a 13? No, bueno, claro que sí, porque de todas maneras, como decía, lo que es objeto de análisis para precios de transferencia es la interacción, la operación y la contraprestación que se deriva de esa operación, es decir, ¿cuánto le cobraste? O sea, entonces, ¿cómo vamos a estar seguros que la empresa que sí supera esos montos tuvo una operación con la otra compañía y esto definitivamente los hace que tengan que tener un estudio de precios de transferencia que al final del día son operaciones en espejo, ¿no? O sea, son operaciones en espejo que analizando a lo mejor la operación desde el punto de vista de la grande, pues das por sentado que también la chica cumplió. Pero sí hay que hacerlo y más ahora, perdón, recordarás que en 2022 pues hubo una modificación importante en tema de precios de transferencia donde ahora ya también es súper claro que los grupos nacionales tienen que documentar y esto fue una discusión que incluso llegamos a tener de manera técnica con la gente del comité fiscal de forma interna de decir, bueno, ¿y por qué las nacionales sí? y muchos contribuyentes también tenían esa duda, pues bueno, para evitar ese tipo de conflictos ahora ya está el ley de impuestos sobre la renta que todas las compañías que realicen operaciones con sus partes relacionadas sin importar la residencia fiscal de estas tendrán que documentarse mediante un estudio de precios de transferencia. Y cada vez, fíjate que en materia fiscal cada vez en las declaraciones lo revelamos más, en las declaraciones de una persona moral que no llegara ni a la obligación del ICIF o de estar dictaminado se hace una distribución en los ingresos de cuáles operaciones tuviste con partes relacionadas y cuáles no. Por supuesto que en el ICIF en la declaración de la situación fiscal esta que se deriva del artículo 32H del código por supuesto que viene un desglose especial y no se diga más en las empresas dictaminadas cada vez más expuesto ante los ojos de la autoridad las operaciones de partes relacionadas. Es un hecho, es un hecho que cada vez estamos más expuestos y es un hecho que cada vez la autoridad tiene más información para llegarse y más información para revisar y para cuadrar. Uno de los puntos que nosotros hemos visto que detona más la parte de auditorías es la falta de congruencia de información entre lo que por ejemplo reportas en tu anexo 9 lo que reportaste en tu declaración anual y lo que reportaste a lo mejor en tu estudio de precios de transferencia. Si no coincide esta información pues hay una altísima probabilidad de que sea revisado porque es información que además tú mismo le diste al SAT entonces ¿cómo es posible que ni siquiera ese tipo de cuestiones puedas cuadrar en materia de operaciones intercompañitas? Fíjate que incluso el contador que firme un estado financiero que dé una opinión sobre los estados financieros de una compañía en el boletín C13 viene una obligación de revelar existe esta revelación de quiénes son partes relacionadas y de definir incluso a nivel familiar quién es el que toma las decisiones. Sí, correcto. O sea, te puedo decir que en las revisiones por ejemplo que se hacen de precios de transferencia cada vez son más profundas cada vez hay más solicitud de información cada vez hay que revelar más entonces la recomendación es no solamente hacer un estudio de precios de transferencia sino en paralelo ir construyendo la documentación soporte o ir recopilando no construyendo sino recopilando la documentación soporte que te va a ayudar a solventar un evento a la auditoría porque es cierto que... Eso me lleva a una pregunta que resulta recurrente a lo mejor los grupos grandes no porque les interesa pero un contribuyente mediano una empresa mediana dice oye ¿y el estudio lo debe de practicar necesariamente un especialista o un despacho? ¿o lo puedes hacer tú? Tú en la administración la propia administración de la compañía tener su propia fundamentación y su propia argumentación respecto del análisis que hizo de precios de transferencia ¿es posible? Es posible fíjate que hay una iniciativa buenísima de parte del Colegio de Economistas del Gremio de Economistas de hacer una certificación como peritos en precios de transferencia no ha prosperado tanto porque justo está impulsado pues por un colegio de economistas que además pues hay especialistas de precios de transferencia de todas las disciplinas hay contadores buenísimos que son especialistas en precios de transferencia abogados, actuarios, etcétera entonces no es como en el caso por ejemplo del contador público certificado que ahí pues sí sabemos que se trata de esta disciplina ¿no? Entonces yo creo que esto va a llevar un tiempo el hecho de que tengamos que estar certificados como peritos para poder hacer un estudio de precios de transferencia la iniciativa está es muy buena a mí me gusta mucho te sometes a un examen a una capacitación y demás para poder pasarlo y certificarte al día de hoy no es obligatoria o sea no es obligatorio que tengas que estar certificado como perito para poder hacer un estudio pero por ejemplo ¿cuál es la ventaja de que lo hagas con un experto o con un tercero que te lo haga una firma? Pues que realmente para hacer un estudio de precios de transferencia a veces no es tan fácil como parece o sea sí necesitas cierto know-how y además un acceso a la base de datos que te da un motor de búsqueda esas bases de datos pues a veces no es solventable para una compañía que tiene o que realiza no sé a lo mejor 25 o 30 operaciones en el año intercompañía te estoy hablando de muchas ¿no? pero imagínate una compañía que hace 30 operaciones intercompañía al año por concepto no el número de operaciones sino 30 conceptos de operaciones ¿no? todo el catálogo si quieres pero lo vas a hacer una vez al año ¿no? y entonces ¿qué tan rentable es comprar una base de datos contratar a un especialista que te haga el estudio si realmente pues es un trabajo de una vez al año ¿no? a lo mejor lo puedes ir documentando te puedo decir que hay empresas grandes que se dedican a hacer precios de transferencia in-house Televisa LG pues son empresas que es súper conocido que tienen sus áreas de precios de transferencia internas porque el volumen de operaciones diario de operaciones no justifica por supuesto entonces al final del día incluso contratan a una firma externa ok aquí está toda la documentación de lo que mis expertos internos hicieron y documentaron en el año ahora tú solamente condensalo en un estudio dale forma etcétera ¿no? cualquiera lo podría hacer pero yo te diría no es lo más recomendable por temas de costo y por temas pues de la experticia y el know-how que se necesita para poder hacer este tema de precios de la operación pues si te parece vamos entrando algunos ejemplos ¿no? de vamos a comentar de las operaciones que se presentan todos los días yo creo que este tema de la en esta lámina pues de lo que corresponde a los conceptos generales y marco regulatorio ya lo ya lo abordamos ¿cuál es el beneficio que daría aquí pendiente de tratar de transmitir cuál es el beneficio de contar en un estudio precios de transferencia y en qué momento hacerlo porque es frecuente que también nos digan oye me espero que concluya el ejercicio para contar con el estudio o debiéramos de tenerlo antes incluso de llevar a cabo las operaciones el beneficio además de dar cumplimiento que por supuesto debe ser el principal target que tengan todas las empresas dar el cumplimiento fiscal pero además de esto siempre es interesante compararte con otros que están haciendo algo similar a lo que haces tú o con otros que están operando en tu mismo sector el estudio de precios de transferencia sí que te da esta información es decir incluso dentro de los anexos del estudio de precios de transferencia muchas veces se presentan incluso los estados financieros de las compañías o de las entidades con las cuales te compararon y siempre es muy interesante poder tener esta información porque te da un benchmark de qué está pasando en tu sector de negocios de forma específica para poder tomar decisiones más allá de esto te permite también tomar decisiones oportunas nosotros nunca sugerimos esperarnos hasta el final del año para poder documentar porque ya todo lo pasado es dificilísimo tratar de hacer algún ajuste y más con el tema este electrónico de las facturas pensemos imagínate hacer un ajuste el año siguiente y que tú quisieras que quedara repercutido en un año anterior se puede pero es complicado o sea es bastante difícil y el tema de los ajustes nos daría para otras cinco pláticas porque en materia de ajustes de precios de transferencia también es es un tema muy interesante pero por eso sugerimos siempre irnos por un análisis preliminar a lo mejor con cifras al cierre de septiembre cuando ya tienes prospectado mucho cómo vas a cerrar el año cómo estuviste respecto al presupuesto inicialmente planteado etcétera y de esta manera lo que te va a permitir es tener todavía estos dos meses al final del año para poder tomar cualquier acción correctiva necesaria o para poder saber si vas a cerrar o no bien en materia de precios de transferencia como decimos ya esperarte al final del año es obsoleto porque vas a tener bastantes problemas al momento de tratar de corregir lo pasado entonces en muchos casos fíjate que una experiencia personal con toda esta modificación que se dio en 2022 muchos grupos de compañías que a lo mejor no venían haciendo de manera contemporánea el estudio y con esta modificación de que ahora las nacionales es 100% seguro que lo tienen que hacer y que ya está en ley empezaron a documentarse y pues obviamente salieron a muchas áreas de oportunidad dentro de los estudios de precios de transferencia y la duda siempre era bueno ¿qué hago? o sea ¿qué hago? porque ya no puedo corregir a 100 años hacia atrás o bueno puedo pero resulta muy complicado ¿qué puedo hacer a partir de ahora que ya esté que tengo un área de oportunidad aquí que no estoy pactando ABC operaciones a valor de mercado o que me falte información es empieza a documentarlas bien o sea empieza a partir de ahora a hacerlo como te está indicando el estudio de precios de transferencia utiliza la información que hay ahí la verdad es que es información súper valiosa es información muy relevante que no vale la pena darle la bendición y meterlo en la carpetita y no volverlo a ver hasta el otro año o sea si utilicemos la información del estudio de precios de transferencia te da información importantísima para tomar decisiones en tu empresa y además decisiones con un sustento y es frecuente que te digan entonces el estudio no se entrega no lo entregamos a la autoridad realmente lo terminas y lo voy a guardar en un cajón bueno hay que recordar que si hay algunas obligaciones y si hay algunas declaraciones nuevas digamos recientemente adicionadas a la ley del impuesto sobre la renta que ahora debemos de presentar y que y que corresponden a estas llamadas este local maestra y país por país ¿no? sí correcto México hasta hace muy poquitito tiempo era de los pocos países en el mundo en los cuales el estudio no se entregaba a la autoridad fiscal lo utilizabas para llenar temas de anexo 9 para llenar tus anexos del vitamin en caso de que te dictaminaras o tus anexos del IC para eso sí te servía súper bien el estudio y para toma de decisiones pero no lo entregabas hasta que te lo pidieran con la incorporación en 2016 de todos estos nuevos nuevas reglas digamos o nuevas declaraciones pues el local file o el archivo local es como tal tu estudio de precios de transferencia con dos o tres adecuaciones bueno sí hay que hay que meterle un poquito más ahí para volver un estudio un local file pero básicamente ya lo entregas entonces todavía hay que ser más cuidadoso con la información que estás revelando que sea información que el cliente también está conforme y seguro de revelar para poder presentarlo ante las autoridades nos están preguntando que si pudiéramos comentar cuáles son los artículos de lo que que regulan esto voy a hacer una recapitulación si te parece rápido el 179 de la ley del SR habla del método o de la forma de quién determina quiénes son partes relacionadas en el 180 de la ley del SR vamos a encontrar los métodos en el artículo 90 de personas físicas aplicables también de ISR ahí nos da la definición y esta parte de la vinculación para personas físicas la obligación nace en el artículo 78 fracciones 9 y 10 de la ley del impuesto sobre la renta y pues las obligaciones de dictamen que vienen en el 52 de código en el 32 H de código para el tema del ISIR y decía yo de la ley aduanera para el tema de la definición de partes vinculadas es el artículo perdóname 68 en relación con el reglamento del 125 nos preguntan también que si que estas obligaciones de las declaraciones de la local y la maestra que se presentan conjuntamente con el dictamen o hay tiempos específicos para su su presentación hay tiempos específicos justo una de las modificaciones que hubo en 2022 fue un tema de fechas antes el local la declaración local la maestra y el country by country o país por país se presentaban todas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal siguiente con esta modificación el local file o archivo local se recorre en presentación hasta el 15 de mayo junto con el anexo 9 entonces ahora sí digamos que es muchísimo más clara la intención de la autoridad de decir a más tardar el 15 de mayo tienes que tener no solamente los resultados de tu estudio sino el estudio completo porque en caso de que estés obligado a presentar local file pues en ese momento es el momento en el que lo tienes que presentar y esa información por supuesto que va en el ICIP y va en el dictamen no hay forma ya de modificarla aunque quedará diferente a la información que manifiestas en este tipo de declaraciones me refiero al dictamen y al ICIP contra tu estudio debiera ya estar empatado si digo siempre puedes presentar una complementaria creo que hay la gente de impuestos es mucho más experto que nosotros en precios de transparencia con la presentación de complementarias pero pues no es lo más recomendable al final del día si hiciste tu análisis preliminar en septiembre y después ya nada más vas a cerrar con tu estudio general seguramente del cierre que tengas de diciembre a mayo es tiempo más que suficiente para que puedas repopilar la información y para que el especialista pueda tener los resultados definitivos como decimos siempre se puede presentar una complementaria no sé Jaime tú en tu experiencia que has visto o sea si se presenta una complementaria hay algún tipo de represalia para el contribuyente o algo por el estilo fíjate que cuando cuando la complementaria digamos en términos generales es idéntica al dictamen pues no no suprimos cambio que sea nada más alguna de algún dato informativo pero cuando los resultados van a ser diferentes que el dictamen los resultados de base tributaria pues estás dejando sin efecto propiamente el dictamen aunque no lo manifiestes como tal pero ya no le estás dando fe a ese elemento que tenías anteriormente correcto oye vamos a ver vamos a platicar aquí con todos los que nos escuchan preguntarles en operaciones de este tipo de de compraventa de acciones si si ellos les ha tocado participar y si han observado que este valor de de las acciones corresponda a los valores de mercado no sé si estamos corriendo una si una encuesta y no me está apareciendo pero bueno es como determinar el precio de venta de 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 algo tan tan complejo como las acciones ahorita ya tengo el balance y el balance tengo el capital y lo divido entre la tenencia accionaria eso vale la compañía por sí sola o tengo que voltear al mercado y ver cuánto valen mis marcas cuánto vale todos mis procesos cómo determinar el precio más adecuado de una de un de algo tan intangible como lo es propiamente las acciones mientras van contestando la encuesta que ya apareció sí correcto ahorita justo la sección a la que vamos a entrar para todos los que nos acompañan el día de hoy es una sección ya de ejemplos prácticos de ejemplos prácticos que nosotros hemos visto en la en el día a día de nuestra operación tanto en la parte de impuestos como en la parte de precios de transferencia de pues varios contribuyentes que a veces tienen estas dudas con este tipo de transacciones que pudieran ser comunes y más sensibles que otras entonces una de ellas precisamente es este de la del valor en libros para las acciones que vamos a platicar ahorita una vez que ustedes acaben de contestar la encuesta fíjate que hasta ahora 63% piensan piensan que no y solo el 37% piensa que sí pues yo los felicito porque la verdad es que realmente es un es un resultado muy revelador o sea y vuelvo a la pregunta inicial cuando me estabas preguntando Jaime por ejemplo acerca de la máquina ¿no? de la reta de la máquina ¿qué pasa si yo me acerco un día contigo que eres una empresa próspera que eres una empresa pues que ya está suficientemente posicionada en el mercado que eres una empresa que ya tiene nombre que tiene una buena base de clientes que tiene una expectativa futura bastante buena de rendimientos y llego y te digo oye te compro tu empresa te compro unas acciones aunque sea a valor en libros ¿me las vendes? si yo habría más elementos que considerar ¿no? porque muchas veces los libros históricos no reflejan todo lo que mi compañía tiene a lo mejor tiene canales de distribución tiene contratos de operaciones que apenas se van a celebrar que no están reflejadas propiamente todavía en la contabilidad definitivamente o sea por ejemplo esto que te decía yo del posicionamiento en el mercado o sea que lleva años y años posicionarte en un sector que al final eres conocido y que si ese nombre o ese posicionamiento te está dando una ventaja competitiva frente a otros participantes en el mercado las compañías no valen lo que valen en fierros prácticamente nunca prácticamente nunca o sea una compañía rentable es muy difícil que valga lo que valen los fierros o sea mucho menos si presta servicios porque los fierros valen muy poco imagínate o sea o imagínate a estas compañías que traen a lo mejor contratos de licitación por 10 o 15 años bueno pues si yo fuera un tercero involucrado en tratar de comprarte la compañía eso le daría muchísimo valor un derecho de explotación de algo imagínate o sea te digo son cosas que si hay que considerar no creamos que el vender las acciones a valor en libros es válido por lo menos no desde precios de transferencia porque si hay muchos otros elementos que considerar y te digo la pregunta aquí del millón y la pregunta clave es precisamente esta tú le venderías a esta compañía un tercero al valor de libros de las acciones pues tal vez no o sea porque además hay muchos otros temas intangibles involucrados como por ejemplo todo el know-how que has desarrollado durante todos estos años entonces todo esto también necesariamente debe de ser considerado y aplicar técnicas de evaluación financieras que te ayuden a determinar de qué valor estás hablando para tu compañía y no solamente que sea a lo mejor pues muchas veces y yo me incluyo a veces cuando somos participantes en una compañía o los dueños de las compañías a veces también opinan que sus compañías valen X número que tienen en la mente ¿no? pero ¿cómo lo soporto? ¿cómo lo bajo? ¿cómo lo aterrizo a números? ¿cómo le asigno un valor con el suficiente sustento metodológico para decir ok mi compañía vale tanto y vale tanto porque tengo esta metodología de evaluación porque partí de los supuestos históricos porque también consideré variables macroeconómicas no solamente del país sino del sector en el que estoy operando porque también consideré factores de apalancamiento porque también consideré factores de comparabilidad en el mercado es decir todos estos temas si resultan básicos al momento de determinar el valor de las acciones de una compañía incluso los estados financieros tendríamos que revisarlos para que cumplan con todas las normas de información porque es probable que no tengan el registro del pasivo laboral el registro de alguna contingencia de índole de perder una licitación o una licencia o algún efecto que vaya a tener un impacto importante al estado financiero al momento de determinarlo o tomar solo en cuenta el valor de los números que refleja el estado financiero correcto correcto y además pues este es justamente nuestro ejemplo el primer ejemplo que traemos este primer ejemplo lo que tratamos es el supuesto estamos pensando que se lleven a cabo la venta a los accionistas de un mismo grupo o a personas físicas y si debemos voltear a ver el valor en libros y pensemos que el valor en libros me da mil pesos y en cuanto valor determinar cuando hago el traspaso si lo voy a dejar así a precio únicamente en libros o si es válido considerar otros valores y ahí podríamos voltear a ver valuadores de empresas ¿es válido? Sí yo te diría es válido nosotros por ejemplo en precios de transferencia hacemos este tipo de operaciones más de análisis sobre todo cuando son aquí el primer supuesto ¿no? es una transacción entre accionistas del mismo grupo entre empresas del mismo grupo bueno pues con más razón no solamente lo tienes que evaluar para efectos de lo que pretendas hacer si hay una enajenación propuesta de por medio o algo por el estilo sino porque además lo tienes que reflejar en tu estudio de precios de transferencia porque estás hablando de una operación intercompañera entonces cuando tú reportes precios de transferencia en las operaciones que realizaste vas a tener necesariamente que reportar a qué valor las vendiste y soportar ese valor ese valor se soporta a través justo de una evaluación Sí si lo vendo a tercero no hay motivo de precios de transferencia ¿de precios de transferencia? no porque precios de transferencia únicamente analiza las operaciones ¿qué sucede? que ha de haber tocado más de alguna ocasión que del 100% de las acciones se venden el 90% y me quedo con un 10% o sea en automático este accionista será parte relacionada del adquiriente de las acciones es correcto sí, sí, sí y ahí entramos en temas de reestructuras o sea de ver a través de evaluaciones que es bien común es más común de lo que se imaginan cómo a través de ventas de acciones se llegan a reestructurar grupos enteros pero al final del día pues acaban también siendo partes relacionadas sí vamos a otro ejemplo a ver este pensemos que tenemos una compañía que se dedica al transporte que presta servicios evidentemente de toda la logística todas las operaciones que se llevan a cabo en el transporte de transportar los bienes guardarlos almacenarlos y llevarlos a cabo aquí se dan frecuentemente operaciones es muy común que los grupos tengan su propia fletera y tenemos una definición especial de precios de transferencia para para partes relacionadas distinta de la definición general de precios de transferencia de partes relacionadas para el resto de los capítulos de la expuesta sobre la renta ¿estás de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿a qué precio llevar estas operaciones? es decir en aquella en aquella fletera que sólo me presta servicios a mí que yo a su vez repercuto al cliente hay una definición especial para el transporte y dice que si yo soy parte relacionada de un grupo pero el beneficiario es un tercero entonces no hay precios de transferencia en esta transacción pensemos yo fletera le presto servicios a una filial que vende los productos a un cliente final pero el precio es repercutido porque evidentemente es un gasto para esta compañía ¿debo de hacer estudio a pesar de que el pagador al final es un tercero? yo te diría que lo primero que hay que hacer es tener muy clara la segmentación de cada uno de los elementos que componen el precio final al cliente porque muchas veces resulta que el flete se queda ahí a veces me ha tocado ver que se queda ahí como casi un valor agregado o casi un servicio extra que te doy por comprarme etcétera entonces lo primero que hay que hacer es identificar de manera muy clara cada uno de los elementos que están componiendo el precio final al cliente tener claro que efectivamente estás recuperando todo el tema de costo de producción etcétera que bueno eso claro que debe de ser así porque si no te saldrías del mercado y que también la parte de los fletes resulta una parte en la cual tú no estás asumiendo ese costo y si estás asumiendo ese costo demostrar qué beneficio te podría dar a ti eso o sea que al final de cuentas no estés haciendo una operación que beneficie de manera indebida fiscalmente ni a la fletera ni a la compañía productora eso yo te diría porque la fletera Xochitl recordarás tienen un tratamiento fiscal diferenciado tienen facilidades administrativas tienen una serie de beneficios y estímulos que les resultan aplicables lo cual los pudiera llevar a una tasa de tributación más baja y por tanto pudiera presumirse que están dejando las utilidades ahí y es que Jaime seamos honestos o sea la verdad es que esta figura de las fleteras se ha prestado a muchos abusos entonces a veces resulta que pagan justos por pecadores porque resulta que esta figura que podría ser una figura pues que efectivamente está sujeta a un tratamiento fiscal específico y demás pues podría operar de una manera más sencilla pero la realidad es que por este tema que tú acabas de comentar se ha prestado a muchos abusos o sea al tener un tratamiento fiscal diferenciado las fleteras a veces en materia de grupos se han prestado mucho para hacer planeaciones fiscales indebidas pero no somos parte relacionada fíjate que los accionistas de la empresa me dice pues los accionistas de la empresa son los papás y los accionistas de la fletera son los hijos entonces no soy parte relacionada y luego me tocó y luego me tocó otra donde al final eran los esposos los dueños originales de la compañía productora pues tenían una fletera y en esa fletera solamente estaban las esposas las esposas eran las que eran las dueñas de la fletera por supuesto pero por bien separado me advierten todo eso se cuida y demás o sea y al final de cuentas si había ahí un tema de planeación fiscal indebida o sea había un traslado artificial de las utilidades a veces creemos que esto del traslado artificial de utilidades solamente se da cuando estamos hablando de operaciones con el extranjero y la realidad es que no hay fiscalistas brillantes que pueden hacer este tipo de estrategias incluso in-house o sea incluso en México y es por eso también que la regulación es tan clara en que las operaciones nacionales deben de documentarse porque no solamente este traslado artificial de utilidades se da cuando hablamos de compañías que están operando con otros países del mundo este comenta su último nos lleva me lleva pues a recordar o a reflexionar sobre esta reforma que tuvimos con el artículo 42B del código fiscal de la federación que ahora busca o le otorga facultades a la autoridad fiscal para que trate de identificar la simulación de actos entre partes relacionadas en donde lo obliga a la autoridad a que a que se resuelve y lleva a cabo una revisión de esto y determina que la operación es una simulación pues tiene que identificar el acto del que se trata cuantificarlo y señalar específicamente dónde está la simulación si este artículo 42B lo concatenamos con la reforma que tuvimos o bueno la inclusión del artículo 5A de simulación de actos pudiera la autoridad rechazar la operación y decir no tu beneficio de nuevo es mayor el que estás encontrando en materia fiscal que el beneficio económico que estás logrando correcto y yo creo que hacia ahí va finalmente o sea el análisis va hacia ahí o sea que este tipo de modificaciones que se dan no son aleatorias son modificaciones que al final del día buscan perseguir un fin y ese fin es determinar si efectivamente lo que estás haciendo con tus partes relacionadas en este caso si tiene un sustento de negocio razonable si tiene todo el soporte necesario y además que siempre tu beneficio económico supere el beneficio fiscal porque de verdad hay veces que si hay ahí ese traslado artificial de utilidades que se da entre las compañías del grupo en pleteras es más común de lo que quisiéramos admitir y bueno por eso es también que muchas veces se prospectan mucho hacia allá o hacia ese tipo de sectores las revisiones si sin duda la legislación nuestra cada día toma mucha más fuerza el tema del fondo sobre la forma antes era suficiente el tema de la factura y hoy estamos viendo que ya no lo es hoy requerimos estos análisis esta profundidad de las operaciones para conocer realmente que se está buscando en la operación y no solamente un tema de tributar menos cada ocasión correcto vamos viendo otro este es de todos los días hay una persona que tiene un inmueble y unas bodegas y la quiere poner a rentar a la compañía ¿cómo determinar el precio? justo ayer tenía una reunión y me decían oye yo soy arrendador yo me dedico a eso yo sé cuánto está el precio por metro cuadrado de mis bodegas no me pongas a que haga un estudio de precios de transferencia cuando yo sé cuánto debo de cobrar por mi bodega claro y eso que te decía al final del día todos o por lo menos del 100% de base de clientes que tenemos nosotros el 99.9% son realmente expertos en su sector o sea realmente expertos o sea que tú aún analizando y estudiando lo más que quieras desde la perspectiva fiscal o de precios nunca les vas a llegar ni a los talones pero al final del día ¿cómo demuestra acceso a la autoridad fiscal? te voy a dar tres metodologías por las cuales se pudiera determinar un valor razonable de este tipo de operación la primera es si te dedicas a ser arrendador entonces posiblemente tengas otro inmueble similar en una ubicación igual o parecida pensando tú que esta persona física tenga un parque industrial donde hizo seis bodegas idénticas una me la renta a su parte relacionada donde es socio y las otras cinco pensemos a terceros correcto ahí tienes ya el comparativo directo estás dando el mismo precio a una parte relacionada que a los otros cinco terceros palomita estás a valor de mercado oye no pides cuál tienen diferentes medidas saco el precio por metro cuadrado por metro cuadrado sacas el precio por metro cuadrado y ya está con eso es más que suficiente va a haber variación en el monto final pero al final el metro cuadrado es lo que importa o lo que se valida desde precios de transferencia y ahí vas a tener que todo está en orden esa es la primera metodología la segunda metodología es que también a veces por conveniencia y hemos visto que en revisiones del SAT es bastante bien aceptado hagas un avalúo con un avalúo para determinar cuál es el valor real no solamente de la renta de tu inmueble conocidos como justipreciaciones de rentas algo así algo así pero a través de un evaluador que ahí sí debe de ser un evaluador certificado que te ayude a determinar cuánto vale tu inmueble y en cuánto estaría la renta de acuerdo a los parámetros que ellos tengan nosotros como especialistas de precios de transferencia que es lo que hacemos tomamos ese avalúo le asignamos el primer método de la ley dentro del estudio y lo ponemos de manera íntegra en los anexos del estudio de precios de transferencia y eso es frecuente que estos avalúos no traigan un único precio sugerido digamos de renta es muy frecuente que te dicen valor mínimo de mercado valor promedio en el mercado valor alto valor bajo etcétera con eso podría yo armar o conformar digamos mi rango de precios y en cualquiera de estos valores que me da este pedito evaluador si yo me ubico en el más bajo o en el más alto ¿sigo cumpliendo con precios de transferencia? yo te diría que sí al final de cuentas esto se parece mucho a lo que nosotros hacemos del rango intercuartil es muy difícil que tú en cualquier operación intercompañía le digas a un contribuyente debes pagar cinco mil pesos o sea el mercado no funciona así es irreal o sea el mercado funciona siempre en base o con base en diferentes elementos en una variación normal en bandas de flotación o sea nunca va a ser justo o válido decir es que tiene que ser cinco mil puntos cero 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 centavos y si no estás ahí estás mal pues no porque el mercado no funciona así está sujeto a negociaciones y variaciones entonces por eso es que precios de transferencia también se mueven mucho en esto de los rangos intercuartiles porque es en cualquier lugar del rango por ejemplo hablando del rango intercuartil en particular donde estés estás a valor de mercado algo similar pasa con los avalúos digo habría que ver específicamente cómo está conformado cada avalúo lo mismo caso por caso pero en general si te están dando una referencia de un tercero independiente que partiendo de un estudio especializado determinó cuáles eran los valores en los que podría ser razonable rentar tu inmueble está bien recapitulando este tema del rango intercuartílico para el que no lo domine debo entender que hago mi lista el uno al cien elimino el veinticinco por ciento de arriba que sería el cuartil superior elimino el veinticinco por ciento de mi listado digamos inferior y me quedo con una media o una mediana del cincuenta por ciento esta es mi banda de flotación para establecer los precios es sí justo partir de una de tus observaciones ya depuradas eso es importante o sea no vas a meter cualquier observación que se te ocurra porque aparentemente es comparable antes de proceder a hacer un rango intercuartil debes ya de tener depuradas tus observaciones te voy a poner un ejemplo la base de datos que nosotros utilizamos para la búsqueda de comparables tiene más de setenta y ocho mil compañías en el mundo de ahí obviamente al final nos acabamos quedando con cinco o seis que son potencialmente comparables porque pues el proceso de selección es muy exhaustivo y muy riguroso una vez que tienes esas observaciones estás haciendo eliminaciones supongo voy haciendo eliminaciones no corresponde a tu mercado que si tiene pérdidas recurrentes etcétera etcétera se declaró en quiebra o a lo mejor no tiene información consecutiva para X años o a lo mejor si parece ser súper comparable a ti pero está sobre diversificado en actividades eso pasa mucho con las compañías en bolsa que son compañías monstruos grupos gigantes pues entonces aunque un cachito de la compañía se parezca a lo que hace tu cliente pues no lo puedes meter porque en realidad está muy sobre diversificado cosas así que vamos nosotros incluyendo dentro de nuestros criterios de selección para quedarnos al final con las cinco o seis mejores posibles y una vez que tenemos estas precisamente el rango intercuartil no es otra cosa que una medida estadística súper sencilla como la explicaste tú lo único que hace es una campana estadística en la cual elimina la observación máxima y la mínima y con lo que te quedas esta campana estadística te determina cuál sería la mediana en función te preguntan específicamente si quedé por debajo del por debajo debo de hacer un ajuste si quedaste por debajo del rango intercuartil yo te diría en teoría para vernos muy ortodoxos sí deberías de hacer un ajuste pero hay que fijarnos de qué tipo de operación estás hablando imaginémonos que estás hablando de una operación que se trata de un pago de un pago digamos de un servicio ¿no? al extranjero vamos a poner ese ejemplo y tú quedaste abajo del rango intercuartil es decir pagaste menos de lo que debiste haber pagado por ese servicio que te dieron mi pregunta sería ¿cuál sería la implicación fiscal de que quedaras por abajo en un pago al extranjero? ¿cuál sería la implicación fiscal en México? pues ninguna nuestro país estaría feliz porque le dejamos más impuestos sobre la renta pagado en esta en esta entidad ¿no? sería muy difícil que tuvieras algún cuestionamiento de parte de la autoridad fiscal de decirte oye ¿por qué pagaste menos? tomaste una deducción menor y pagaste más impuesto pues ojalá pasara pero no el que puede cuestionar entonces es mi filial del extranjero el país va a decir no estás dejando más beneficios en México de los que debieran corresponder y a mí me estás tributando en menos cuantía correcto pero muchas veces eso no pasa porque a veces los países o las partes relacionadas en el extranjero pueden hacer incluso este tipo de transacciones un poco a propósito para tratar de dar soporte y ayuda a las compañías filiales entonces habría que ver como que ahí si estoy abajo del rango en un pago al extranjero donde la parte relacionada no se va a quejar mucho y tal vez ellos no van a tener problemas o saben que no tendrán problemas con su fisco local ¿qué ventajas te daría hacer un ajuste de manera local? pues difícil ¿no? pero si estamos hablando al caso contrario de un ingreso que tú debiste haber percibido por cualquier tipo de operación y estás abajo de rango ahí sí te pueden cuestionar porque te van a decir oye ¿cómo por qué estás pagando menos o estás recibiendo menos de lo que debiste haber recibido conforme al mercado? entonces ahí el ajuste todavía cobra mucho más fuerza y más sentido porque sí habría una afectación a la base grabable y por lo tanto pues una afectación a la base recaudatoria del SAT oye ¿y en estas operaciones en donde un grupo existe y una empresa en particular pensemos pague el arrendamiento y después lo repercute a sus filiales porque cada una de ellas utiliza solo una parte ¿es válido establecer un porcentaje de ganancia? ¿cuánto? entiendo que en precios de transferencia esto se llama operaciones intragrupo sí servicios y casi como servicios intragrupo o sea cuando una parte relacional nada del grupo presta prácticamente estos servicios en apoyo para que se consiga un bien común ¿no? ahí qué bueno que tocas este tema porque nos lleva a la tercera metodología que me faltó explicarte para justificar este tipo de transacciones es a través de búsquedas en el mercado por metro cuadrado es decir nosotros como especialistas tratamos de buscar en el mercado inmuebles lo más parecido posible al inmueble que tú estás arrendando en tu localización y a través del precio por metro cuadrado te damos un rango así de simple me meto a un buscador de internet y le pongo bodega en tal ciudad y ya yo te diría que así de simple no tienes que hacer una serie de ajustes también a este tipo de selección porque por ejemplo es muy común que nos pasa pasa mucho con las oficinas o con los locales comerciales que a veces simplemente porque está en tal ubicación asumes que ya es la misma ¿no? pero realmente hay una categorización por ejemplo ahora con todo lo de la pandemia que surgió este boom de compañías de lugares donde puedes trabajar donde te dan todo o lugares donde lo rentas por hora ¿son oficinas? sí ¿pueden estar en mi misma localización? sí es válido compararme con una de ellas si yo tengo una oficina específica para mis fines que solo me rentan el espacio pero sin recepcionista sin teléfono sin aire acondicionado no hay que ser muy cuidadosos con eso también o sea no nada más es meterte al buscador y sacarlo sino ser muy selectivo y tener el respaldo de la información con esto tratar de ubicar que sean realmente comparables las operaciones realmente comparables sí si estas metodologías son muy muy sensibles a cualquier diferencia que pueda existir o sea porque si tú no estás seleccionando el mejor comparable posible es fácil que te lo reten bien a ver déjame pasar al siguiente que no puedo aquí está pensemos esta es frecuente resulta que ahora ya soy dueño de una marca o bueno siempre lo fui nunca establecí el cobro de una regalía y un día amanezco muy de buenas y digo ya le voy a cobrar a mi empresa regalías por el uso de mi marca es válido mira yo te diría que lo mismo tendría que haber una razón de negocios suficientemente robusta o sea tú siempre has sido el dueño de la marca y algún buen día decides empezar a cobrar la regalía yo te diría ¿por qué? ¿qué lo detonó? ¿por qué antes no? y ahora sí ahora el accionista quiere dinero esa es la única justificación no es una razón de negocios o sea tal vez desde el principio debió de existir una especie de contrato escalonado que es común entre terceros independientes donde yo te diga al momento de llegar o de alcanzar X nivel de ingresos ahora sí me pagas marca porque ya se está viendo el beneficio del uso de mi marca siempre que yo voy a pagar una regalía por uso de marca o una regalía de know-how o una regalía que implique cualquier intangible es porque asumo que me va a dar una ventaja competitiva en el mercado si no ¿para qué la pagas? o sea si vas a pagar una regalía que te va a dejar igual como estabas antes pues no tiene mucho sentido que la pagues ¿no? si vas a pagar una marca que incluso te va a llevar a lo mejor a traer pérdidas operativas ¿para qué la pagas? o sea y si nunca nunca cobraba entonces es válido que ahorita tenga una nueva y sobre de esta nueva establezca el pago de la regalía una marca que todavía no tiene penetración en el mercado si no es completamente nueva pero ahora a mi producto nada más se le voy a pegar y con eso comenzamos a vender pues tendríamos que tener un soporte real por ejemplo de proyecciones financieras que avalen que esa marca tiene un valor o sea o va a tener un valor real bajo la expectativa más que probable de que funcione o sea lo mismo no te puedes nada más fundamentar pues es que están más padres los colores y ahora esta va a vender más o sea en función de qué estás considerando eso y te necesitamos sí esas proyecciones financieras que avalen que en un futuro muy próximo ese pago de esa regalía te va a dar un beneficio real como compañía lo mismo que con los servicios muy parecido o sea si estoy pagando algo que es intangible pues necesito demostrar el beneficio que tengo al pagarlo si no resulta muy muy debatible muy debatible más en aquellas en donde resulta que la empresa siempre fue la dueña de la marca como lo ponemos aquí en esta lámina ahora se la transmisió al accionista y ahora el accionista me cobra este es un escenario pues yo te diría muy extremo que no quiere decir que no pase pero si está extremo o sea como por qué ahora el accionista me va a cobrar por una marca de la que yo siempre he sido dueño siempre ha explotado es más yo la posicioné yo la posicioné como empresa ahora que ya está posicionada y que ya tiene un valor real en el mercado me la compra el accionista verificar si fue a valor de mercado pero por qué la posicionamos y también pudiera ser que la empresa que fue dueña de la bodega durante mucho tiempo ahora se la vende a una persona física en un valor de mercado y es natural que la persona física el socio pues ahora me lo rente es natural la operación por sí sola no es inválida es una es una operación digamos legal lo que debemos darle es razonamiento razón de negocio sentido económico y que esto no se salga de mercado sí correcto o sea en realidad no es que las operaciones con parte relacionada sean satanizadas o no se puedan analizar o realizar claro que se pueden hacer para eso están para eso existen los grupos de compañías para generar un beneficio económico y un beneficio de grupo en el cual es más fácil entrar en el mercado es más fácil tener acceso a mejores precios con proveedores por eso existen los grupos y un sinfín de beneficios pero bueno simplemente verificar que lo que estamos haciendo con estas partes relacionadas es con una razón de negocios y con un beneficio para cada entidad sí definitivo teníamos otro ejemplo de otro intangible en donde planteábamos que si se puede prestar hasta para un un tema de abuso pudiéramos entenderlo en donde el accionista aporta 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 a la sociedad su marca al ser aportada la legislación la ley del impuesto sobre la renta lo prevé como una deducción en el tiempo obviamente queda capitalizado y ahora el accionista pues se hizo de un monto de capital aportado a través de haber utilizado esta marca ¿cómo determinar el valor de esta operación de esta marca? ¿cómo puedo calcular o entender qué valor tiene? tú sí has visto este tipo de operaciones o sea las has visto en la realidad la realidad es que yo pensaría hubiera pensado que no son comunes pero sí lo son yo también las he visto o sea son operaciones que además como paréntesis pues el SATIA se la sabe muy bien o sea este tipo de transacciones ya no son nuevas son estrategias que están muy conocidas ya y que seguramente si se detectan pues es muy posible que se lleguen a revisar ahora son muy hábiles los contribuyentes incluso estarías buscando que si el propietario es este pensemos el jefe de familia pues se lo dolas primero al hijo porque tiene una base de tributación más baja histórica etcétera o sea somos muy creativos qué bueno que dices somos ¿eh? bueno finalmente esto te dedicas bien continúale mejor para no meterme para no ahogarme más sí realmente o sea lo que habría que hacer para empezar es cómo determinas el valor de mercado de esa marca o sea hablando de la parte de precios de transferencia que es la transacción o que yo verifico la contraprestación de la marca per se si esa marca realmente sí te está aportando un beneficio en el mercado porque como te decía en el ejemplo anterior muchas veces sucede que estamos pagando una marca y cuando hacemos el estudio de precios de transferencia vemos que la compañía está bajo de rango y decimos oye estás abajo de rango de valores de mercado y estás pagando una marca yo esperaría que al pagar una marca estuvieras por lo menos por encima de la mediana porque pues ese es el beneficio que te debe de estar aportando ¿no? asignarle un valor a una marca en términos financieros no es algo complicadísimo o algo del otro mundo simplemente es tener como decíamos los elementos suficientes para poder determinar que esa marca vale lo que estamos comentando lo que hagas con el valor de esa marca cae mucho más en el terreno fiscal es lo que ya empieza a ser pues un tema de controversia y un tema indebido ¿no? muchas veces que vemos porque nosotros podemos asignarte el valor de la marca y como especialistas de precios de transferencia no vamos a llegar a decirte qué vas a hacer con esa marca ¿no? sino que ahí ya entra casi siempre en conjunto con la parte fiscal y tratar de disadir que esté efectuando la evaluación pues para que le ponga cada vez un valor más alto ¿no? bueno claro sí, sí, sí o sea pero si tienen los elementos suficientes no sé si existieran esos elementos que ahí es donde está y muchas veces aquí también te voy a comentar una consulta que muchos de nuestros clientes nos hacen cuando se trata de evaluación de intangibles ¿qué pasa si mis supuestos al futuro o sea yo valúo hoy mi intangible ¿qué pasa si de aquí al futuro no se dio no se dio ese elemento que yo consideraba y no se dieron esos resultados realmente que yo esperé pues tienes que tener la documentación suficiente para demostrar que al momento en el que hiciste la proyección existía la expectativa más que probable de que esas proyecciones que hiciste fueran reales que no hiciste números alegres que si venías y esto es muy fácil o sea si estás analizando una compañía que a lo mejor ha crecido a tasas del 1% anual y de repente le vas a hacer una evaluación y te dice y el próximo año crezco al 15 no o sea pues no o sea eso no si logro una nueva operación pensemos en donde voy a establecer que con esta marca este nuevo contrato voy a lograr pensemos exportar un producto que antes lo hacía pero hoy que tengo la posibilidad de perderlo si no logro un contrato nuevo y este contrato nuevo va pegado con esta marca ahora sustentándola que es la marca la que está haciendo el motivo de la venta sería suficiente necesitamos ver los contratos donde sepamos que si ya tienes una realidad económica en puerta de que ya tienes colocado a X cantidad y de lo contrario no se daría y de lo contrario no se daría claro no puedes proyectar simplemente sobre aire sino siempre sobre documentación que avale que esto que estamos comentando que estás especulando que al final el día es una especulación pero una especulación dentro del límite de lo razonable y con documentación suficiente al final del día nadie tiene una bola de cristal para ver hacia el futuro y saber en temas de valor podremos discutir todo lo que quieras porque estoy vendiendo un activo es un auto que volteó a ver el aviso de ocasión en el periódico el libro azul del departamento de tránsito que volteó a ver para conocer si ese es el valor real del vehículo y entonces le decimos ah pues mira ponle el valor que quieras y ponle las condiciones en que se encuentra para que se asuma que el vehículo no sirve correcto el mantenimiento que se le ha dado lo mejor que puedes hacer es tener los elementos necesarios para tratar de justificar el valor que vas a pagar por ese auto o sea llevarlo a una inspección profesional etcétera o sea lo mismo harías con una marca o con un intangible simplemente que por tratarse de algo que no se ve ni se toca pues se presta mucho más a interpretaciones que pueden resultar subjetivas es que te van a decir sí pero es que esta máquina si la compras nueva vale tanto pues sí pero la tuya no está nueva claro sí por supuesto o sea y tienes que considerar todos esos elementos todos esos elementos y factores para asignar un valor te digo al final del día lo harías con un tercero o sea con un tercero harías ese tipo de transacción y si la respuesta es no pues se lo vendería más caro o más barato bueno entonces estás haciendo algo mal en materia de precios de transparencia oye no traemos un ejemplo aquí en una lámina pero una situación que también se presenta frecuentemente es que una empresa de grupo pensemos la holding obtiene un crédito bancario y luego a su vez esta efectúa préstamos a sus filiales ¿qué tasa de interés establecer? ¿la misma que me dio el banco? ¿o le subo? ¿le bajo? ¿qué hago? mínimo la que te dio el banco mínimo porque eso también cumple con el principio fiscal este de yo no vender a bajo de costo correcto pero además desde el punto de vista de precios de transferencia pues tú estás asumiendo un riesgo de impago de tu parte relacionada porque si en algún momento se reconoce como un valor cierto de mercado por ser establecido por una institución bancaria es decir me estableció una tasa del 13% y esa misma repercuto yo es válido 100% yo te diría que no así no flat o sea mínimo el 13% de tu ejemplo más más un incremento por un costo administrativo y por un por un costo administrativo de gestión pero también por el riesgo financiero que tú estás corriendo o sea el riesgo financiero de tú ponerte en medio y hay un análisis de intermediación financiera que se hace para eso es bastante común entre las compañías yo te diría no lo pases flat o sea es mínimo parte de ahí pero si realmente con esos fondos tú estás utilizando esos fondos para prestarle a tu parte relacionada quiere decir que tu parte relacionada ya era riesgosa per se o porque no pudo conseguir solita el crédito y máximo que la holding pensemos puso algún inmueble o alguna marca o alguna garantía y el segundo no está poniendo nada tengo que cubrirme con algo de riesgo o sea un porcentaje por aval un porcentaje de intermediación financiera un porcentaje de riesgo crediticio algo le tengo que sumar para cubrir el riesgo que yo estoy asumiendo y la pregunta en automático ¿y qué porcentaje es válido? depende del tipo de operación depende del sector depende de para qué lo vas a utilizar en materia de intereses que traemos el ejemplo más adelante ya no es tan sencillo nada más recibir el interés de la parte relacionada o sea ahora es muy recomendable porque de hecho esta tendencia en Estados Unidos ya es prácticamente el pan de todos los días lo que hay es tener un análisis costo-beneficio antes de recibir el préstamo se dio también lo mismo que decíamos muchos abusos en los cuales los contribuyentes recibían préstamos que no sabían ni para qué iban a usar entonces siempre hay que saber de inicio para qué se va a utilizar ese fondeo si va a ser para gasto corriente tener justificado por qué para gasto corriente y la tasa de interés es diferente si se va a utilizar para una línea de producción para qué lo vas a utilizar definir el destino de esos fondos y demostrar la capacidad de pago también el tema este de intereses a la autoridad no le gusta porque tengo que cuidarme de capitalización delgada tengo que cuidarme del supuesto aquel de los 20 millones para que sea posible su deducción y ahora tengo que cuidarme también de precios de transferencia mucho de precios de transferencia mucho yo te diría que esto fue un tema coyuntural o sea siempre ha sido un asunto delicado pero desde la pandemia más porque imagínate la cantidad de compañías que tuvieron que recurrir a fondeos para seguir vivas ya no digamos operando pero para subsistir y reanudar operaciones post pandemia entonces al darse tanto este tipo de transacciones pues también se les pone más vigilancia y más estrés en sí y es frecuente encontrar que las los grupos multinacionales el recurso venga del extranjero pero no llega como capital llega como préstamo es ahí donde el gobierno mexicano dice vamos vigilando que o vamos poniendo topes de cuánto puedes efectuar en préstamo y mejor métele dinero al capital mejor inviértele a la sociedad y también cuidar que esos préstamos no se termicen o sea de repente hay préstamos que vienen desde hace cinco o seis años no se han pagado ni se espera pagarlos pues qué vas a hacer con eso lo vas a capitalizar en algún momento o vas a empezar a saldarlo con un interés moratorio es decir si es el tema de préstamos y de recibir estos fondeos también resulta interesante hay también muchas compañías nacionales que de repente tienen por práctica mala práctica pero necesaria a veces en la operación pues de hacerse préstamos muy de corto plazo entre ellas entonces empiezan a hacer préstamos oye porque tal compañía necesita pues mándale oye ahora el socio necesita pues mándale o sea este tipo de transacciones que no llevan una contraprestación que no hay un análisis de fondo de para qué se va a utilizar es que la razón de negocio es que yo soy el accionista yo le presto porque quiero es mi empresa pues yo creo que habría que consultar con el SAT si esa es una razón de negocios válida o sea definitivamente no o sea y para eso estamos nosotros los especialistas para ayudarlos a cubrir y a darle soporte y forma a todo este tipo de operaciones que sabemos que se pueden dar que a veces es inevitable hacerlas por la misma operación pero que si es necesario cuidar oye recordarles que ahora con el tema de mencionabas hace un momento en qué momento se va a capitalizar recordar que ahora la capitalización de pasivos requiere también un dictamen de contador público por supuesto de fe de cómo llegaron esos recursos correcto algo más de intereses es básicamente lo que queríamos comentarles de intereses tenemos este otro caso que es frecuente el asunto del servicio administrativo que ya también con la reforma que hemos venido ya está muy conocida de la desaparición del outsourcing pero que todavía cabe la posibilidad de contar con servicios especializados es frecuente también que las compañías exista una empresa que da servicio al resto de empresas de un mismo grupo y la pregunta siempre es ¿qué utilidad le dejo? ¿qué porcentaje por encima de mis costos y gastos es el correcto? Claro ahí también es muy interesante todo lo que se ha hecho con los servicios y yéndome un paso atrás de lo que comentabas te sorprendería también la cantidad de veces que hemos visto que está todo el año normal tranquilo y al final noviembre diciembre llega una factura mágica a la compañía mexicana por servicios ¿no? y cuando preguntas bueno ¿y cómo están determinados estos servicios? el costo de estos servicios es más ¿qué servicios son? porque no o sea ¿de qué estamos hablando? no hay de fondo un servicio la factura dice son servicios administrativos sí pero ¿de qué tipo? hemos visto que en devoluciones de IVA por ejemplo cuando vas con la autoridad y le pides el saldo a favor en devolución ahora nos dice sí pero descríbeme más en qué consisten estos servicios de administración administrativos o sea sí administrativos pero específicamente ¿de qué estás hablando? o sea ¿hay personal en tu parte relacionada que te da soporte administrativo que te ayuda a armar tus estados financieros que tienes un call center para hablar para tener dudas y además demuéstramelo dime dónde está la documentación soporte de eso y esto ya de verdad nosotros en las auditorías nos han pedido Xochile cuando abrimos más y decimos no es que son todos estos servicios aunque dice la autoridad perfecto dame nombres dame RFCs dame funciones dame puestos dame procedimientos dame el currículum vitae de estos funcionarios que te prestaron el servicio porque necesito saber si tienen la capacidad técnica de prestarte ese servicio o sea en un caso extremo me pide oye tiene título sí pues pásame el título llega a ese extremo es una realidad a veces pareciera como una exageración de nosotros los asesores cuando decimos que todo esto pasa pero crean nos pasa o sea lo hemos visto en requerimientos de parte de la autoridad fiscal es bastante invasivo el tema en el cual se están metiendo ya para revisar este tipo de operaciones entonces lo que me decías bueno qué porcentaje es válido cargarle a los costos y gastos yo te diría siempre la ganancia o el porcentaje de precios de transferencia va a ir en función del nivel de especialización de riesgo y de activos involucrados en cada transacción no es lo mismo que tú estés pagando un servicio administrativo de a lo mejor ayudantes de línea a que estés pagando un servicio administrativo que viene directamente del CFO el nivel de especialización es distinto y al mayor nivel de especialización mayor margen de utilidad he visto márgenes de utilidad que pueden llegar en los últimos años alrededor del 10-13% y he visto márgenes administrativos que pueden estar en 3% o sea es un abanico muy grande yo te diría no generalicemos por favor o sea eso de poner el 5% universal que todos los servicios va a abarcar pues no no es real si hay una revisión profunda de parte del SAT de función de qué tipo de actividades se está desarrollando cada funcionario que te presta el servicio me hace recordar y hace como unos 3 años nos tocó dar una plática te recordarás donde comparábamos los porcentajes de precios de transferencias de las bases de datos con estas tasas efectivas que publicó el SAT tasas efectivas que lo hace por subsectores económicos y que pareciera que oye pues el monto que estoy estableciendo cumple con esas tasas efectivas del SAT pues ya con eso ¿no? sí y la verdad es que son temas que pueden ir vinculados pueden ir de la mano pero al final del día cada uno merece su análisis por separado porque además cada uno cumple un requisito fiscal diferente precios de transferencia un estudio y un análisis de precios de transferencia es precisamente para este tipo de cuestiones entonces no es como lo que me decías oye si yo cumplo con el 10% de la depreciación ya estoy bien para efectos de precios de transferencia si cobro una renta pues no si yo cumplo simplemente la tasa efectiva y estoy bien para efectos de precios de transferencia depende entonces si repercuto lo mismo que me costó pues espérate porque hay en medio costos administrativos costos de no necesariamente algo gestionarás tú pondrás a una persona a coordinar por lo menos o qué beneficios estás obteniendo también o sea sí sí hay que hacer un análisis real de precios de transferencia por eso también regresando un poco a tu pregunta inicial oye las empresas lo pueden hacer sí claro que lo pueden hacer pero realmente el nivel de análisis y de profundidad que se requiere ahora ya con las revisiones que hemos visto es mucho más recomendable que tengas el apoyo de alguien que te pueda guiar y llevar a cabo este tipo de análisis que no evalúe o que no tome en cuenta solo solo cuestiones cuantitativas sino también cualitativas definitivamente porque en la explicación hay mucho mucho del fondo por ejemplo muchos de nuestros clientes a veces nos preguntan y el estudio tiene dos partes el análisis funcional y el económico el estudio el análisis funcional a veces me dicen eso es pura paja o sea eso lo bajo de la página de internet ahí te robaste todo y ahí lo pusiste la verdad es que ya no es así además porque ahora ya debe de haber bueno esto ya tiene tiempo que existe pero debe de haber siempre un análisis funcional es decir funciones activos y riesgos por cada transacción analizada pero además ahora debe de haber funciones activos y riesgos de cada transacción analizada de la entidad local y de la entidad con la que estás haciendo la operación en el extranjero entonces pues ese análisis que aparentemente es pura paja no lo es porque realmente es lo que te va a dar soporte y justificación para el tipo de margen que estás cobrando imagínate si yo dejo nada más ah es un servicio administrativo sin mayor explicación sin mayor detalle sin explicar qué funcionarios lo prestan sin explicar qué beneficio me da mi compañía te queda algo súper súper descubierto entonces no es recomendable nada más irnos a buscar un análisis económico que además de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta no cumpliría con el requisito pero si es necesario meter tiempo meter análisis nuestros especialistas siempre se enfocan mucho en las entrevistas con los funcionarios de las compañías en entrevistas ya sea presenciales o en videollamadas que a veces duran una hora o más tratando de entender realmente cómo podemos plasmar esta mística particular de cada compañía es que eso es súper importante oye entrando ya esta última parte de la exposición que nos quedan por ahí unos 15 minutos a lo mucho vendríamos a repasar cuál es entonces el beneficio verdadero de estos estudios y de contar con toda la información y con toda la documentación que soporten estas operaciones entre partes relacionadas sí realmente como decimos es una herramienta muy buena tener el estudio de precios de transferencia siempre vamos a decir que nuestro principal objetivo es el cumplimiento por supuesto siempre o sea hacemos precios de transferencia de manera contemporánea para cumplir que aquí también había otra duda que nos decía oye entonces el estudio de precios de transferencia lo tengo que hacer anual sí el estudio de precios de transferencia se tiene que hacer de forma anual porque la ley oye con todos pero es igualito al del año pasado ¿por qué me lo vuelves a cobrar? porque a veces el mercado sí cambia imagínate por ejemplo ahorita que son tiempos tan volátiles estamos nosotros en un escenario post pandemia ¿no? y post elecciones además nuestra principal socio comercial que es Estados Unidos también está a punto de entrar en elecciones ¿sabes tú cómo va a repercutir todo este tema económico en cada uno de los sectores de mercado? en el sector de mercado en el que tú operas sí va a repercutir de una manera interesante además temas de tipo de cambio inflaciones descontroladas etcétera entonces aunque tú me digas económicos entre los países aunque tú me digas yo hice exactamente lo mismo que el año pasado igualito no cambió nada pues a lo mejor tú no cambiaste pero el mercado sí y ahí está tu error en que sí debiste haber cambiado conforme al mercado y eso te lo va a decir un estudio de precios de transferencia y te lo va a decir de forma la forma más rápida es este tema de las tasas de interés que justo ah es que el contrato yo lo traigo desde antes y sigo cobrando la tasa que establecía de tres años pues no ya no es válida ya no es válida y menos en esta época o sea hay análisis que te pueden decir oye pues vete al momento de pactar la tasa y si en ese momento era valor de mercado pudiera ser razonable pero digo hay que meterle también un poco más de análisis lo que te decía es que además la ley de impuestos sobre la renta es súper clara en decir que el estudio de precios de transferencia debe hacerse por las deducciones autorizadas y los ingresos acumulables y estos se determinan de forma anual entonces sí hay que hacerlo conforme a una base anual y eso es también importante porque te digo vas a poder ir viendo cómo se mueve tu mercado y hablabas de esta de que tenemos acceso a una unas bases de datos este y comentabas que pues ni modo que cada contribuyente compre estas bases de datos de información pública que debemos de recurrir a esta información pública fuerzas para hacer un estudio de precios de transferencia no puedo tomar en cuenta el estado financiero de mi compadre que tiene un negocio similar al mío a dos cuadras mira en materia de precios de transferencia este es uno de los puntos más álgidos en México México sí tiene muy claro que al momento de hacer un estudio de precios de transferencia las operaciones con las que tú te estés comparando las entidades con las que te estés comparando deben de ser entidades de carácter público qué quiere decir una compañía de carácter público una compañía que cotiza en bolsa y aquí es cuando surgen siete mil dudas adicionales porque la primera vez hoy en México tenemos muy pocas compañías no llegan a doscientas hay siete cotizadoras en la bolsa de valores y además están súper concentradas por sector están las compañías de grupo carso las compañías de salina despliego algunas cementeras y pues ya o sea si yo tengo un sector muy particular no lo vas a encontrar en la bolsa mexicana de valores pero las autoridades fiscales saben que esto podía pasar y lo que te dicen es entonces tendrás que ampliar tu búsqueda a tus mercados geográficos más cercanos otra vez o sea se pierde comparabilidad en esto sí pero se gana confiabilidad porque yo como sé que tu compadre que está en la esquina y que es dueño de una empresa que se dedica a lo mismo que tú no te imprimió unos estados financieros de Excel le puso el sello y te los dio para que en tu comparabilidad quedaras bien ¿quién revisó eso? ¿qué certeza tengo? en cambio información de las compañías públicas pues es información que por ser precisamente pública y estar descubierta ante posibles inversionistas pues tiene que ser información auditada por una firma reconocida tener procesos de controles internos etcétera es decir cualquiera la puede consultar no nada más que me dé la información mi compadre porque tenemos un tema de secrecía ¿no? por supuesto entonces bueno sí es importante considerar ese tema de que es información pública que siempre que vean un estudio de precios de transferencia en México se fijen que así es les digo hay legislaciones donde no funciona así como por ejemplo la legislación española pero bueno son casos igual particulares que se van desglosando dependiendo de la realidad propia de cada país fíjate que como resultado también de un estudio pensemos se me ocurre el tema de inmuebles es muy probable que sin haber hecho el estudio y usted el accionista el socio el dueño del inmueble el dueño de la bodega le esté cobrando la renta muy barata y ahora como resultado del estudio se da cuenta que pudo haberla establecida más alta como beneficio pues de haber hecho el estudio si no estuviste nunca valor de mercado es más razonable que hagas ese ajuste de decir oye pues es que en realidad ese inmueble que yo te estuve por desconocimiento rentando a un valor que no era de mercado ahora entiendo porque tengo todos estos elementos para justificarlo eso es más viable que por ejemplo cuando ya estás a valor de mercado porque además ahí ya también hay un criterio que te obliga a reportar eso si ya estás dentro del valor de mercado y tú te autoajustas dentro de ese valor de mercado ya tienes que presentar un aviso tienes que avisar al SAT por qué te moviste si ya estabas dentro del rango de valores de mercado es decir que estás intentando hacer algún tipo de planeación o por qué qué fue lo que detonó que ya estando dentro te quisieras mover y también en función de lo que nos nos platicaban nos platicábamos hace ratito de los rangos intercuartiles me tengo que ajustar siempre a la mediana tú no pero si llega el SAT y te ajusta sí te va a ajustar a la mediana entonces es un punto importante ya cuando llega a una revisión del SAT la medida de referencia siempre es la mediana del rango ya no te va a ajustar a los cuartiles inferiores o superiores sino siempre a la mediana ¿qué más le encontrarías de ventajas? pues mira realmente tiene muchas ventajas en la toma de decisiones lo que yo te decía es aparte de tener el soporte para las revisiones te ayuda a identificar mucho dónde pueden estar estas debilidades de tu propia compañía lo que tú decías a lo mejor operaciones que no han estado siendo remuneradas conforme a valor de mercado y que tienes todos los elementos para justificarlo te va a permitir establecer límites válidos para poder justificarlo el tema de planeación a futuro también o sea el establecer eso y también nos ayuda mucho a nosotros en tema de negociación con las partes relacionadas a veces pasa mucho que los grupos de compañías en el extranjero sobre todo cuando la casa matriz está en el extranjero son poco empáticos al momento de cobrar algunas cosas a las compañías locales o sea de repente lo que te decía de los servicios ya te llegó tu regalo de navidad ahí está tu factura bajo el árbol págamela pues sí pero un estudio de precios de transferencia te va a ayudar a tener elementos para decir ok pero aquí tenemos un riesgo y yo como funcionario local no lo voy a asumir te voy a avisar que estás poniendo en un riesgo a la compañía mexicana tal vez es difícil decir no lo pago ¿no? porque pues al final estás dentro de un grupo etcétera pero sí como funcionario local descargas esa responsabilidad en otra en otra entidad que es la que propuso ese tipo de cargos no justificados y que estén conscientes pues que aquí en México sí la legislación en materia de precios de transferencia es muy avanzada realmente en comparación de otras legislaciones México es un ejemplo de precios de transferencia por ejemplo hacia toda América Latina impresionante como se ha tomado de ejemplo la ley de impuestos sobre la renta en esta materia para establecer estos lineamientos en otros países y que se ha venido incorporando poco a poco porque realmente podríamos establecer que del 2002 hacia atrás no teníamos nada y ha venido cada vez incrementándose más en nuestra legislación este tema correcto correcto Xochila hay una pregunta aquí muy interesante que tienen tinte fiscal que también pues conocer el tema de precios de transferencia nos pregunta oye tengo años con una cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital ni se vuelve capital ni cobro intereses ¿qué sucede con ella? yo les diría bueno desde el punto de vista meramente fiscal documentala por supuesto que es importante cabe señalar que incluso pudiera celebrarse una asamblea en donde los accionistas determinen que eso algún día va a ser capital si se detonan algunas situaciones muy particulares y esto nos ayuda a documentar pero de hecho de que este dinero haya ingresado a la compañía y entonces el accionista o el interesado pues en formar parte de esta sociedad no cobre intereses ¿es la omisión de cobrar intereses también sería materia de estudio? ¿o es un exceso? mira yo te diría que esta operación no la haría ningún tercero independiente porque ¿qué tercero independiente te va a aportar o te va a mandar fondeo y en realidad nunca te lo va a cobrar o nunca te lo va a capitalizar nadie o sea nadie regala el dinero y si no pues díganme dónde para ir a formarme o sea realmente eso no sucede en la realidad por lo tanto es materia de precios de transferencia cualquier ingreso de capital que lleve algún tiempo sin ser pagado y que no exista como que la expectativa de cubrirlo próximamente es sujeto a intereses moratorios entonces habría que ir haciendo el cálculo también de esos intereses moratorios que no se han saldado en estos años y tener la documentación de saber en qué momento se va a capitalizar o qué va a pasar con esa cuenta pero mientras pues sí se tiene que documentar para efectos fiscales para efectos de precios de transferencia si no existe una deducción autorizada está cortando un poco pero bueno también esto se viría a su vez para determinar si justamente en el paso del tiempo si aquí estoy no está yo te escucho bien ya bien decía yo que qué tal que después del análisis precisamente surge la posibilidad de cobrar los intereses que nunca he cobrado ¿no? por supuesto entonces por eso siempre es mejor tenerlo documentado analizarlo y desde la perspectiva fiscal y de precios de transferencia pues no dejarlo nada más en el imbo sino ir haciendo un análisis contemporáneo de qué es lo que va a pasar con esa cuenta Xochitl pues va muchas gracias este vamos a a reflexionar todo lo que nos has dicho y ver de qué forma llevar a cabo todos estos análisis de precios de transferencia y toda la trascendencia que esto tiene y recordarles pues la importancia de cumplir con todo esto vamos a tener próximamente más más webinars un comentario final para despedirnos sí claro bueno primero que nada tenemos varias preguntas en el tintero trataremos de responderlas vía correo electrónico esperando que nuestra área de marketing nos pase estas dudas que son todas muy importantes y preparémonos el tema de precios de transferencia a veces creemos que el hecho de no documentar y que la autoridad no tiene como que la capacidad de fiscalización pero realmente ya hay muchos brazos de fiscalización el ejemplo que ponías hace rato Jaime incluso te piden pides una devolución de IVA el estudio de precios de transferencia de cajón y realmente esto quiere decir que ya hay muchos mecanismos mediante los cuales la autoridad se va llegando de información está muy claro que es lo que lo que saben ellos es que el contribuyente muchas veces no está preparado para afrontar revisiones de precios de transferencia que son profundas que son delicadas que son fuertes entonces es más fácil si lo vamos haciendo año con año siempre que hagan ustedes un estudio de precios de transferencia fíjense que además de tener el estudio de precios de transferencia para cumplir vayan armando un archivo soporte de aquellas operaciones delicadas y para esto el asesor de precios de transferencia es el que los tiene que llevar de la mano el asesor de precios de transferencia es el que les tiene que decir en esta parte de servicios o en esta parte de intereses o en esta parte de arrendamiento traes un default de información necesitas este checklist consíguelo porque ese es el valor agregado real de un estudio de precios de transferencia no el documento per se sino toda la documentación de un soporte que puedes ir tú recopilando para estar seguro en caso de nada es frecuente que luego no tengamos ni el contrato nada pero ahí es donde te digo para eso te sirve también el estudio para darte cuenta de dónde estás fallando y qué puedes recopilar sabemos que son a veces labores titánicas porque pues ahora además de operar nuestra compañía como contadores o como directores de compañía pues tenemos que ser documentadores o sea tanta documentación que me pide por aquí por allá la realidad es que si lo vamos haciendo de manera contemporanea es más fácil y tengan el apoyo de su asesor de precios de transferencia para que los apoye con esto gracias gracias a todos por participar y listos para el siguiente webinar que les estaremos comentando gracias muchas gracias un gusto hasta luego gracias Gracias por ver el video